¡Gracias! 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 Me llevo bien adentro, me llevo bien adentro, aunque cada vez no pierda, yo te sigo, yo te sigo, no voy a estar contigo. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Para ser abierto de nuevo, por favor de vos, porque te ganas, para salir libre de vos, y te llevo bien adentro. Abuelo, soy abierto de nuevo, por favor de vos, y te llevo bien adentro. ¡Vamos, vamos al reloj! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos al reloj! 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 ¡Gracias!